Y lo bueno que tiene para mí es que cuando empiezo a trabajar con un deporte nuevo, de la misma manera que estoy enseñando, aprendo. Y mientras más yo aprenda, mejor puedo enseñar. Y en el caso del grupo de ustedes, he aprendido mucho por lo mismo que les decía al inicio. O sea, mientras más ustedes en sus clases preguntan, critican, debaten, me hacen más pensar a mí para responderles a ustedes y así aprendo yo también. Y por eso es que les agradezco la oportunidad que me han dado. Me siento muy bien, no solamente desde el punto de vista profesional de ver cómo salió el curso, sino también en lo personal, porque me gusta cómo han respondido ustedes, cómo han recibido la enseñanza, cómo la han podido aplicar, que es lo que dice que no solamente ustedes son personas preocupadas por ser cada vez mejores en su trabajo, sino que se van a seguir esforzando. Y eso es bueno, porque eso significa que cualquier cosa que hagan a ustedes les va a salir bien. Y es, de cierta manera, también lo que decía el profesor Antonio, que el deporte nos haga mejores personas a nosotros y que de la misma manera nosotros a través del deporte podamos ser mejores personas ahora. Y eso ustedes lo están logrando, no solamente con las notas del curso, sino con el comportamiento, con la afinidad, con la unión, esta actividad muy bonita que prepararon, no importa que la carne se haya quemado un poco. Pero estas cosas no, en serio, o sea, es importante porque estas cosas son las que quedan. Más, en parte también, como decía la profesora Rina, ustedes están, la mayoría, en una misma zona, trabajan en el mismo deporte y si están capacitados y están...